Buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Enki Gaming 2, estación de juegos de PC de Youtube Y hoy estamos un día más con nuestro juego preferido que es el XCOM Enemy and Now, otra partida multijugador Y bueno, he tenido que poner hoy una no igualada, así que me voy a poder tocar algún TOC muy TOC Mucho por encima mío, no sé, porque es de la no igualada Y en fin, porque me cansé de esperar que leí un montón de veces a la igualada y no me salía nadie para jugar Que eso a veces pasa, no lo normal tampoco, a veces pasa, estás un montón de rato y no encuentras nadie con quien jugar Y bueno, en este no voy a hablar mucho porque estoy teniendo en cuenta que no hay una igualada Seguramente este hombre no juega mejor que yo, así que no voy a estar hablando mucho tampoco Y bueno, espero que disfrutéis de la batallita de hoy, chicos Así que ya, silencio de radio, ya, vale, lo comentaré con una cosita puntual, vale, y luego al final como siempre Bueno, pues ya empezamos, vale, me callo Mierda, creo que ya sé por donde por qué la empezaron, me parece que empezaron aquí, por este lado acá No creo que le haya quedado tiempo de mover un soldado hasta ahí adelante Seguramente empezó por el lado de él ese Ah no, chaval, no, no, mentira, que es una grisálida Claro, fue porque empezó aquí atrás, pero claro, que es una grisálida que mueve un montón Así que, pues empezaría por aquí, por aquí, esta es una de las zonas, me parece Y me voy a atacar con la grisálida, ufff Las grisálidas son mortíferas en combate cuerpo a cuerpo Vamos a ver como... Capeamos en esto No sé qué es lo que está haciendo este hombre, la verdad Uff, uff, estoy viendo, estoy viendo Commander Sector Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Vale, ha sido bastante inteligente, porque ha cogido y ha... Ha metido a su... 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 Se ve para arriba, así protege al sniper también. Katarina es Minnova, es Minnova. Se va a quedar aquí Minnova. Vamos a ver qué es lo que hace con la chrisalita esta. Vamos a ver. Perdón que estaba abriendo un poquito de agua, se me seca la boca hasta en todo el árabe. No sé qué es lo que está haciendo porque no me va a ganar. Por aquí viene, parece. Esa fue esta puerta creo. Así que aquí tiene que haber uno, parece. Ahí dentro. No me equivoco porque esta cerrada. Si, porque las otras están cerradas. Mira, cerrada. Aquí no se ve. Aquí también hay. Y por aquí también. Y por aquí no se ven tampoco. Algunas hay por ahí también. Vale. Ahora no sabe qué hacer. Vale. Se ve que no tiene muchas unidades. Y entonces quedará a ver cómo me jode primero con la chrisalita. Para luego poder avanzar con las otras que tengo. Mira, espero. Se va a fastidiar porque no se lo voy a poner fácil. Hola. Loissimo. No tengo que hacer. Qué miedo por hacer aquí. Qué miedo son de la luz. Dejame aquí. Vamos a proteger este flanco, que están bien Tengo los dos flancos protegidos Están sumando por aquí a ver si veo alguno A ver Si debe venir alguien Vigila ahí Aquí tenemos dos flancos protegidos con dos por cada Vamos a saltar por aquí, quieres ver Vale Sabía que había que proteger los flancos Veis lo que os digo, siempre iba a proteger los flancos Pero desviado Blanco fallado No ¡Gracias! 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 Vale, no me puedo creer que le fallaran el más grande a un jodido sexto y estos dos soldados. O sea, ese sí no me lo puedo creer. En fin, que lo comento porque me he colgado flipando. Al fin. Fallo, menos mal. Digo, menos mal porque ya un plan me ha empezado, me parece. Si me acierta, son los menos diez de daño. Nueve, diez que me quita. O lo menos. No lo hubiera matado. Un chile aceptado. Y ahora me sacara la que hay salida por aquí. Vale. Bastante suerte tuve con aceptoides. No lo sabía. ¿Qué les había dicho? Iba a salir por aquí. Pero como vi un hueco aquí que le venía mejor. Vale, huequito mejor. Vale, huequito mejor. Vale, huequito mejor. Se ponen serio, chicos. Se ponen very serios. Vale, huequito mejor. Igual que los zombies son de caña, en verdad. Tengo unas hostias que lo flipan los zombies. Tómalo. A bros. No. No. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Una vez nos tiramos con karma, en el que queda, que hay la crisalidad y el zombie. Si no me equivoco, solo queda la crisalidad. Y de zombies, si no me equivoco estoy hablando, ¿eh? Nos confundamos Aquí, esta locura no sirve de nada porque no dispara, ni la grisela de dispara ni el zombie de dispara Y no creo que haya más unidades, así que en verdad... Era casi lo mismo cuando me pongo Hostia, ¿se rodaron o qué? ¿Por qué no los ve? No me gusta un pelo esto de no verlo, ¿eh? Uff, voy a esconderme aquí Me gusta un pelo eso de no verlo, ¿dónde se habrán metido? A ver... ¿dónde se habrán metido? Ponte todo aquí, a ver... Si lo ves... no, aquí lo llamo A ver, ni a quién viste Como que no lo ves si me estás haciendo una musiquita de batalla, ¿eh? Esto demuestra que la música no siempre sale cuando... Cuando hay... Cuando hay... Ahora me subiré la resalida por aquí, saltará, que pueden saltar a los edificios y todo Otra ventajita de la resalida Iba a salir por aquí, como ya había dicho Pero vio el huequito aquí, vio hasta aquí enfrente y digo Ah, esta es la mía, bah, ahí me lo mató Todo por el puto hueco este que había aquí de... El edificio A ver si no hay más unidad, yo creo que no, yo creo que... Llevo dos sectoides, ¿el soldado qué? Aquí salía cuatro... Puedo tener un sectoides más... Una alienígena más puede tener Efectivamente... Ah no, ese es mi zombie, claro Ese es mi zombie... Si, lo que la jugada a mi que hicieron A mi no me gusta como hay ahí... Pero que... Lo están manejando bien, en verdad Y zombie puede subir por el río, por las caderas... No sé yo si puede... Pues sí, sí, ya vemos que sí, eh... Ya vemos que sí... Y esos meten unas hostias que los flipas, eh... Te pueden matar de una hostia, eh... Si no tienen mucha vida, son dos Y aquí va la Grisalis, que también salta... Salta como una campeona... No me jodas, tío... No me jodas que me lo maten... Lo llegas a matar... Y me cojo una mosca... Impresionado... O sea... Putas Grisalis de los cojones... Más te vale a aceptar porque... Te queda una... Más que nada por eso... Más que nada por eso... Más que nada por eso... ¿Ves? Que da otro sectoide. ¡Aquí llegan disparos! Dios, ¿por qué poco? Dios, ¿por qué poco? ¿Por qué poco, Dios? Mirad si me colocó mal encima. Me colocó ahí, bueno, no sabía que estaba ahí, tío. Bien jugada esa. No sabía que estaba ahí, casi me envió línea. Ladrón. Vamos a gastarle de aquí salida igual. A ver. A ver. A ver. A ver si tú llegas ahí al tejado, a ver. Joder, ¿no la ves, tío? No me jodas. Joder. El de los dos soldados ahora aquí. Ahora puedo perder el francotirador. Yo puedo perder a este que está aquí. Joder, la puta. Ya me puse aquí. Pero claro, me puse aquí. Porque no sabía que había un sectoide aquí escondido. No fallan los sectoides que son tres. Cuatro o cinco. Tengo que tener otro sectoide más. Si me puse ahí. No, no, no. No. A ver. No. 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué potra! ¡Cobrir mi flanco! ¡Están intentando flanquearnos! Intentando no, que tengan de flanquearnos el escudo amarillo aquí. Significa que tengan de flanquearnos. Ya va, la tía, la colega. ¡Uff! Me siento español. Me siento español. ¡Lo hemos perdido! Joder, no le he mejorado el tanto por ciento, tío. Vamos a decir suerte, no creo, pero... ¡La próxima vez te doy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No sé qué hacer con esto ahora... Oye, no había que no los vestir, mira para arriba, levanto el hocico, levanto el puto El puto hocico, cabrón Vamos a poner la lluvia esta Este me va a ganar por las ollas de cristalidad, no entiendo a la gente, todo el mundo zombi Vale, matalo, matalo Tío, vete por cara, podrías haber eliminado, yo hubiera ganado la batalla casi Tío, ¿cómo haces eso, loco? No, tío, no, no, joder, revienta, tío Joder, vamos a su puta madre Por lo menos voy a darme el gusto de, a ver si puedo Matar a esta hija de puta Alguien ha batido Alguien ha batido ¿Qué que es esto? Me da la batida por las ollas que salía de los cojones ¿Qué? Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 7 y 3 de Grieus, ¿no? Justo... A ver si... Si hay suerte Si, hubo suerte Ya no es una amenaza Recordad que queda otra otra... Hecho, por favor. Queda un sectoide. Queda otro zombie. Si, pues este zombie que estaba aquí. Queda el zombie que estaba arriba, si no me equivoco. Si, queda el zombie que estaba arriba, si no me equivoco. Vamos a ponerla más aquí a ver si se opte. No creo que le dé, pero... No, vamos a ganar. Vamos a ganar guardia porque... No creo que le demos. Ya no estamos ganando guardia la mano. Que le queda un zombie, un sectoide. Que no se porta a venir el zombie. Que poco ha faltado. Oh, los pelos además te salen mucho. ¡Empieza la fiesta! 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 Voy a arriesgar un poquito aquí, ponerlo aquí a ver, tengo miedo de que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Lo dicho, tengo miedo porque ahora, ahora no me aumenta... Que no me aumenta, no me aumento, mira, tuve el sueño, no me aumenta al 30% y me he expuesto aquí al zombie ese que queda ahí arriba Y qué pasó con el mapa bar, a ver, el resumen de la partida, partida pública no igualdad, estas son las duras de verdad, porque te puede tocar hasta los primeros del top 10, ¿sabes? Y devolver el ranking, puede ser de los últimos hasta los primeros, ¿sabes? Después del punto 10.000, los puntos siempre son los mismos, eso sí, lo que cambia es el ranking, porque yo entiendo, porque entiendo los puntos son los mismos Y el tiempo también cambia, son 90 las igualadas, y las no igualadas son 120, porque a ver diferencia de ranking te dan como... Más tiempo, ¿no? Un poco más tiempo que empezamos las cosas y tal Va para el bar, turnos 11, una cosa, digamos, media, de duración Y luego no sé qué pasó con el zombie que había ahí arriba O estoy yo flipando y me lo cargué también Bueno, tendré que llegar el video, pero no sé qué pasó O hay dos y una me lo cargué y ni me enteré que me lo voy a cargar Ahora mismo me la estoy pescando O, otra opción fue, que entonces cogí y al matar la grisalidad, hace falta una grisalidad viva A estar muerta todas las grisalidad, a lo mejor, el zombie se destruye o si no, ni una grisalidad en eso Es que yo nunca jugaba con grisalidad, así que no os puedo decir Pero una de las dos opciones fue, o la estoy pescando yo, o fue porque le maté la grisalidad que hay Bueno, el rival se llamaba Jose4, aquí voy a ver el perfil Aquí voy a mirar el fiadillo, pero no quiero, no quiero, porque, no sé, porque amor al hombre A este chico no le gusta que le esté mirando el perfil de Steam Que saben las horas, los logros que tienen en el juego, las horas y todo rollo Y nada, bueno, estaba bastante buena la batalla desde el punto de vista, bastante buena No sé, no sé si se ve quién va a ganar desde el punto de vista No sé de vosotros viéndolas, pero seguro, verlas a una cosa os lo aseguro Y jugarlas a otra cosa completamente distinta Y yo la estaba aquí jugando y hubo un momento, un momento que yo dije Se pone a chungata Lo pensé, pero al final Si, me sorbió un poquito la suerte también Y no me ha basado con la victoria Y bueno, esto ha sido todo por hoy chicos en Inki Gaming TV No me extenderé mucho para no se largue mucho el video Y recordad que tenéis todo lo que necesitáis en el panel de información Para suscribirse a mi canal, para ver todos los videos Tenéis enlace también a todos los videos A la lista de esta que se llama XCOM Lo tenéis ahí, pillando el enlace En donde pone enlace, pincháis en lista Y lo lleva a la lista de videos Donde están todos los videos de XCOM Si os mola podéis suscribiros Que está al principio de la información Y también está en la página de Fidazi Del juego este, del Enemiannow Para decirle información sobre el juego Y sobre la expansión Enemieswishing Que va a salir adelante el día 15 de noviembre Y nada chicos Esto ha sido todo por hoy Inki Gaming TV Estación de juegos de PC De estrategia De Youtube Que sigues todos muy bien Hasta la próxima chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!